chicos tengo una legión jungla porque la gente marcó jungla de frente acaban hermano porque va a ser jungla legión qué pasa esa vida de pareja con sefer le gusta el misionero de perrito no sé todo bien no dormido con él así que por lo que haces yo soy macho pero en pecho mano así que no este brazo de macho gente hermano pero porque está haciendo jungla vete de su por mi juego a legión super por favor juegamos tranquilos ya vamos a ganar please ya o tan cagado me miren se ha ido jun ese pata bueno vamos a comenzar con el show no ok actitud positiva 100 ppm as gente dale con todo camino hay mortal solo teches el musical 2.0 que pasa causa la perra me morí no no eso tiene botella pelea este muchacho nice gente mene un creep debe ser bosting este pata mene este pata debe ser bosting chicos acaba de negarme un creep debe ser un tremendo bosting gente debe ser el mur de 8k de rank 10.000 por ahí toma tu golpe panzón así somos los guardianes hablamos con con gente para tomarle a la firma que sí men a la firma que sí men habla solo ven a la firma que sí man está hablando solo ven muere mierda panzón si hermano uy qué pasó con este pata men debe estar encima de la mina gente siempre encima de la mina chicos y a cada rato gente usen la burla siempre usen la burla cada rato ya usar la burla igual ganar tomar impulso ven cuando usan la burla el enemigo no sabe dónde va a salir miren plin doy media vuelta ven fin de la burla carajo legión jungla mil de humildad night la hay coche de tu vida plin te pido mod y te ríes de mí go via kugan pero ven con tu pa que quieres mod weon tú eres una rata men es la de atacar gentita hay coche de tu vida la mierda gente con punto ciego let's go hermano hermano por qué hablas solo qué te pasa ven tan loco está hablando solo ese pata cerrato ven chicos por qué habla solo ese muchacho está medio tonto ven pero hermano deja de hablar solo que me asustas ok tranquilo antimagia apaga por favor estoy triste perdí un dota de una hora y media mano tranquilo men ganar y perder es parte del juego así que relájate hermano yo todos los días pierdo weon pero sabes que duele perder perder al amor de tu vida así que cálmate ven tranquilo weon todo está bien hermano a su marian me está matando a cada rato gente hola hola qué tal fuera mierda perder a tu viejita es peor obviamente también pues eso creo que es innombrable mano la viejita pues pvp gentita pvp o mando hace un rato que me distraigo me matan bueno no importa hay que pushar nomás si tumemos torres cae cae gogó todo gogó todo 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 gente que hablan de la iona que he fijado manos tu me entorres go mano dame tu puta segunda hermano por qué no me pones segunda si me estoy lanzando con suicidio qué está pasando ulti 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 mierda alalalalalalalalalalala esta legio me pone segunda cuando estoy muriéndome gomit 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 tenemos force tenemos force falta tranquil boots go ya gomit cae todo gente cae todo chicos chicos qué hacen qué hacen qué hablas gomit son tremendo qué hablas go sal a por la segunda sal a por la segunda go go Están muy loquitos los chicos, ¿sabes? No puede jalar Uy, me decía, ¿por qué está un desgraciado la firme, ves? ¡Corran, corran! ¡Gobase! ¡Gorrosha, ahora sí! Ese muchacho es un maldito, gente Literalmente a pata no le importa lo que haga Literalmente solo se pone segundo a él ¡Eso, carajo! ¿Qué es lo que hiciste para secuestrar a Zephyr? Yo también quiero un trapito Niones trapo, Zephyr Zephyr es normal ahora Zephyr niones un trapo ¡Gente, vamos juntos! ¡Se muere, se muere, se muere! Zephyr niones trapo, es una persona normal ahora Ah, voy a tumbar, voy a tumbar ¡Muere, panzón, huevón! ¡Eso, carajo! Teclearnos, mongol, muere, mierda Zephyr debe estar comiendo chaufa con harto huevo Tu dosis de PNP, 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 liberen a Zephyr Marta, una pelea imposible contra... ¡Uy! ¿Murió? No murió, ¿no? ¿Murió o no murió? Sí, murió, sí, murió, sí, murió ¡Tocón, hagan y de la gana y de eso va! Está bien, está bien, está bien ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Hoy! ¡Hoy, el Mars! ¡Ah, llegó Mars! Bien, bien, bien Me dejó con mitad de vida Marta, el carajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el mío ¿A quién? ¿Al tuyo qué? El Mantis ¿A qué se pareció? No entiendo, Mantis ¿Qué pasa tu Mars? ¿A tu Juger? ¿A tu TREAN con 40% packet loss? ¡Holy mega shit, man! ¡Ya, corran, 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 corran! ¡Corran! ¡Torre, torre! Atrás Yo también quiero sticker de Cephra bailando chivita Hablando de sticker Tengo un sticker de la puta madre Que pronto lo voy a poner Pero no sé dónde ¿Estás quejado de todo? ¿Estás quejado, vean? Nada, nada, no voy a decir nada Yo no apunteo a nadie No jodas Te punteo a ti ¿Qué mierda, man? Pulseas ¿Pulseo? ¿Quién he pulseado? Está solamente en el comentario de placa Es una mago Mano, todos son hombres en el chat No jodas Que tú pienses que... Cállate la boca Mano, cállate la boca tú Ya, manos Escúchame, si eres mujer No te voy a responder ni mierda, ¿ya? Jóganse Hola, Alessandra ¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches Hola, Claudia Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola, 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 causa Hola Hola, ¿qué tal? Mantis Hola, ¿qué tal? Hola, causa ¿Qué tal? Hola, guapo ¿Cómo estás? Hola, pegalón Hola ¿Qué puso? Te hechizoles amables Te hace tomar agua de caño Porque va a progerar Hervir agua Pero... Mano, pero... Pero... Mano, pero el agua de caño Es para que sea más fuerte ¿O quién no tomó agua de caño? O son unos llorones Ni más... Mano, ni más bien zancón Encima que te invito a agua de caño Te quejan, ¿no? Ni más bien zancón Conchetumare Gente, le invito a agua En mi grifo De frente con filtro Y no quieren Y no fue nada Gay Primero sáquense eso de la cabeza Ni más te invito a agua de caño Mierda Nadie le invito a agua de caño Todos son llorones, weón En vez de agradecer El agua... El agua... El agua de caño Joder, weón Conchetumare 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 Por tu agua de caño De nada, loco De nada Ya déjeme ganar, ya Todo mi equipo se fue al carajo Déjeme ganar, ¿ok? Dejame ganar, ¿ok? Eh, ya Concentración, gente No, 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 no Eso Jaja Jaja Qué guia de tu caño Jaja Más, agua de caño es vida Por qué, no con el agua es pura Te quito un caño Un caño Ih, tú, tú tú, tú Vamos y tú Tome agua de caña Recuerdo Jaja No, hermano, tranquilo Un saludo, ¿qué tal? Un saludo, hermano, ¿qué tal? Buenas noches Chicos, escúchenme Tenemos que ir rojan sí o sí ¡Oy, loco! ¡No saques Shadow! ¡Oh, escuché tu madre! ¡Ya te me han muerto! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, no! ¡Oh, gracias por tu donación! ¡Gracias por tu donación, hermano! ¡Gracias, en verdad, agradecido! ¡Con chisumare! ¡Miren! Un rato muevo el ojo así ¡Tú eres muerto ya, vean! ¡Persigue, persigue, persigue! ¡Visión, visión! ¡Está sin visión! ¡Cuenta stop 780! ¡Por qué gente tan mala que sí son! ¡Yah! ¡Yah! ¡Allá, ver, taquelo! ¡No tengo vuelta! ¡No tengo vuelta! ¡Van a meter todo a mí! ¡Mano, está tepeando! ¡Qué mierda fue, hermano! ¡Por qué te pegan! ¡Hermano! ¡En esta media nadie te pega! ¡Por qué está tepeando! ¡Oy, se está cagado! ¡Mano, en esta media nadie te gira y te pega! ¡Es imposible, hermano! ¡What the fuck, men! ¡Chicos! ¡Ha girado y ha tepeado! ¡Ese es imposible, men! ¡Ese pato es tremendo, es murro, vean! ¡Mano! ¡Giró y tepeó! ¡Ese es imposible, men! ¡Tú mató, hermano, por favor! ¡Eso sí fue muy increíble, ¿eh? ¡Tepeó, wean! ¡Qué, no estoy yendo! ¡Vaya! ¿No era ese Russian? ¡Ya, pero! ¡Torre, torre, Russian! ¡Torre, Russian! ¡Torre, Russian! ¡Torre, Russian! ¡Torre, Russian! ¡Torre, Russian! ¡Go, Russian! ¡Go! ¡Se muere! ¡Ya le acabamos en lota! ¡Hermano, dame shout a mí! ¡Dame shout a mí para entrar, por favor! ¡Gracias! ¡Ese es imposible, gente! ¡Ese es imposible, man! ¡No me lo creo! ¡Ese es mío! ¡Yo quiero shout! ¡Yo quiero shout! ¡No me lo he hecho, nada más! ¡Los go! ¡Ese es un Russian! ¡Russian va a templar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, escúchame! ¡Hermano, yo voy en Tragó! ¡Aca te spudie posiblemente, con cuidado nomás! ¡Pudie está esperando, creo! ¡Cuidado! ¡Compe, rompe, rompe! ¡Rompe, compe! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Tiene Russian! ¡Tiene Russian! ¡Tiene Russian! ¡Go! Para la mierda, más huevo Oye, recontra rosquete Tiene BKB, weón Recontra archivo No, men, no, porque Por, por, por Por, por, porque debe ser así, men Mano, esta legión Ha estado con el 100% de la vida Hermano Estás con 100% de vida, men Y te has corrido Ya, si el BKB no cubre o mi slash ¿Para qué chucha tiene de BKB? Explícame esa cosa, por favor Míralo, weón 100% Por el show, no Míra ese desgraciado, men Mano, su BKB Está Está 8.800 segundos, weón No supo responder sospechoso O sea que siempre debemos comprarle chafa No, mano Se fuera de mi invitado Debe, debe de almorzar Pedigraciado, ok Oh, esa gente está cagada Me empieza pura huevada No sabes que yo te estoy pungeando aquí Fuera, concha Tú y a mí nadie me pungea Oh, se congeló tu cerebro Sí, mano Se fue con BKB, weón Ay, 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 manitos Legion, me subiendo Go, go, go Así que yo no me voy a dar cuenta Ahí va Toma, esa gente me interesa matá al... 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 Al Jager Pero si tú te corres de todo el mundo A quién vamos a matar Mano Soleate al Slugger Aunque sea, beso Soleate a alguien, weón ¡Po! ¡Oh! Oye, se te ha cagado Me anda metiendo en la pinga ULTEA ULTEA, FEDE MADAFAKAN ULTEA, FEDE MADÍ UN DEADALON ULTEA Perdimos Perdimos Le metió a duelo a Slaadar, vean El Slaadar le paró el duelo ¡Para! ¿Estamos muertos? ¡Ya estamos muertos! ¡Para la mierda! Y me encuentro a Fuentes, vean Bueno, buen dato ¡Ah, su gente! Chicos, me siento raro No transmití después de dos días, en verdad Me siento raro Me siento como... Me siento como... No sé Me siento como que no tengo... Como que no tengo cómo se llama práctica Gracias, muy bien No hay win-lose No hay, mantis, no hay ¡Para la mierda! Gracias por ver el video.